Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informativo de TELAM Vamos con una noticia de último momento La conocida artista Tienes Tuvesel Con 26 años de edad Va a ser una gira por Estados Unidos Y ya hizo una por España, por toda España Y bueno Está con Depol Está con el famoso futbolista Depol Y se rumorea que se van a casar Esperamos que sí Y bueno Informo Viole y alto Para la agencia de noticias TELAM Chau Más información en telam.com.ar Y en nuestras redes